Trofeo Caza cambia, se renueva, evoluciona con nuevas secciones más prácticas que te ayudarán a disfrutar de tu pasión. La caza, de morralero a cazador, una sección en la que encontrarás los datos más interesantes sobre las especies cinegéticas de nuestro país, cómo viven, qué comen o cómo se cazan. Razas de perros, donde podrás conocer en profundidad todas las características de tu fiel compañero de caza y os convirtáis en el tándem perfecto. Escuela de tiro, junto a Roque Armada aprenderemos consejos prácticos para ayudar a decidirte sobre el arma, la munición o el visor más adecuado para cada cacería. Además, cada mes encontrarás un reportaje en el que incluimos el seguimiento en vídeo de los mejores lances. Dos exclusivos documentales de Iberalia Televisión de caza mayor y menor que podrás ver donde y cuando quieras. Descubre las nuevas secciones de Trofeo Caza todos los meses en tu kiosco y en los principales kioscos digitales.